informaciones. Bueno, vamos a comenzar con el desaguisado, con el bochorno desafortunado y corrupto de la Lotería Nacional. No es la primera vez que la Lotería Nacional, que esta entidad gubernamental se ve envuelta en temas de corrupción administrativa. En los años 90, en el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández, también se vivió un gran caso de corrupción. ¿Y quién nos recuerda el caso de Frédéric Mazurka? Todo lo que se vivió en aquel entonces, el gran entramado que se desarrolló y los millones que se perdieron. Al fin y al cabo, nadie fue condenado y el caso quedó impune. Al parecer, los implicados en el conflicto actual no correrán la misma suerte. Al parecer, los implicados, la parte intelectual y la parte operacional, en este caso, no van a correr con la misma suerte. Hay una intención de luchar contra la corrupción administrativa. Y eso lo estamos viviendo con con las iniciativas y con los hechos. Pero cada día que pasa, surgen más interrogantes, surgen más preguntas y pareciera ser que el caso todavía no llega a fondo y siguen surgiendo temas relacionados. Este fin de semana, la periodista Nuria Piera terminó de desenmascarar al director suspendido de la entidad, Luis Michel Dinsen. Este sujeto tiene todo un historial de acusaciones y, podríamos decir, hasta de falsificaciones. Porque de acuerdo a la investigación periodística, al trabajo de investigación que realizó la periodista Nuria Piera, este se había atribuido en una ocasión hasta tener cáncer. Enfermedad esta que no pudo nunca demostrar con documentación y llegó al extremo hasta de solicitar ayudas para la misma. De un momento a otro, resultó que los síntomas del cáncer desaparecieron. Y como por arte de magia, según él, por un milagro, Dios lo salvó. Y la Virgen lo cubrió con su divino manto. Afortunadamente, según él. Bueno, el administrador suspendido también confirmó en esa entrevista con Nuria Piera que no tenía nada que ver con bancas de apuestas. A los pocos días se confirmó que sí. Que era dueño de bancas y que incluso era presidente de Fenavanca, uno de los principales directivos de la entidad. Muchas cosas que decir sobre él. El caso continúa y siguen saliendo puntos en tal sentido. Esperamos que de inmediato el Ministerio Público actúe en consecuencia, sea requerido y que el proceso penal comience con más fuerza. Es lo que esperamos. Pero ahora resulta ser de acuerdo a lo expuesto por el nuevo incumbente de la entidad, incumbente interino Teófilo Quico Cabar, Teófilo Quico Cabar, Teófilo Quico Cabar, Teófilo Quico Cabar, de la provincia de Hermanas Mirabal que varias loterías han estado funcionando y que ninguna de estas han sido regularizadas por la ley. De acuerdo a Teófilo Quico Cabar nombre de mucho prestigio y de una gran credibilidad una persona que ha ostentado importantes posiciones en la administración pública la Lotería Nacional Dominicana realiza de 13 a 14 sorteos semanales los cuales son de las bancas privadas por acuerdos que no están establecidos por la ley. La denuncia la realizó este mismo lunes quien indicó que la Lotería solo realiza un sorteo quincenal además de 1, 2, 3 extraordinarios. En la Lotería Nacional de Jusalones a su nombre se realizan 13 o 14 sorteos semanales que no son de la Lotería Nacional o sea que los cientos y cientos de millones de pesos que se juegan diariamente oficialmente no le incumben a la institución explicó Quico Tabar dijo que los únicos ingresos directos que recibe la entidad se ha visto envuelto en un escándalo por supuestos fraudes son por concepto de los sorteos extraordinarios por lo que cualquier indelicadeza o desliz en que se haya incurrido anteriormente o que involucra a cualquier funcionario o empleado de la institución no afectó los fondos ni la economía de la Lotería Nacional. Teófilo Quico Tabar advirtió que no permitirá que durante su gestión personal propietarios de bancas de apuestas trabajen a Lotería ya que se prestan a confusión y proban conflictos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Teófilo Quico Tabar y creo que va a ser el trabajo en la institución. No es posible que el incumbente esté relacionado con las bancas de Loterías y mucho menos el encargado de seguridad que lo estaba. Eso es una locura definitivamente. Amigas y amigos televidentes. Es una locura definitivamente. La Lotería Nacional se ha convertido en un acto de corrupción. Es una intelequia corrupta desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Y desafortunadamente para el director suspendido se pudo descubrir. Cabe señalar que en el trabajo de investigación periodística al director suspendido, el señor Dinsen, le atribuyen el hecho hasta de dar orejitas de la lotería. Hasta de obsequiar números en la lotería. Que hay algo que yo no pude entender como un administrador de una entidad gubernamental él mismo procede a hacer llamadas telefónicas por cámara. O hay que ser muy estúpido o hay que ser muy tarado o no se entiende o no se tiene sentido común o la ansiedad por el dinero lo lleva a hacer cualquier locura. Porque en ese reportaje se puede ver claramente cuando él llama por cámara a unos amigos. Una locura. Entonces, entre tantos dimes y diretes, entre tantas contradicciones, entre una, en esta entidad gubernamental que ha sido tan cuestionada, tan criticada, independientemente de la buena labor que sabemos que va a ser Teófilo Quico Tabar, un nombre conocido de la provincia de Hermanas Mirabal, Teófilo Quico Tabar, ya se abre la posibilidad y muchos sectores plantean el cierre de la lotería nacional. Aunque sea provisionalmente por un tiempo, miles de personas dependen de la entidad. Bancas de apuestas, personal técnico administrativo, pero se abre la posibilidad. Entonces, yo le pregunto a ustedes, vamos a tomar dos o tres llamadas, solamente decir sí o no. ¿Ustedes están de acuerdo con que se cierre la intelequia corrupta de la lotería nacional o más bien con el cambio de administrador el problema está resuelto? Independientemente de la suerte que corran los implicados en el caso. Ya el caso está en la justicia. Entonces, preguntamos, ¿la lotería nacional hay que cerrarla? ¿Con esto termina la corrupción en esta entidad? los problemas aparentemente explotaron ahora, pero eso viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Tenemos una intervención, buenas noches, diga usted. Buenas noches. Buenas. Adelante. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.